Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeraldas Los trabajos de rehabilitación de la vía que da acceso a los predios universitarios avanzan de acuerdo a la planificación del municipio de Esmeraldas asegura Miguel Moreira, director de Obras Públicas Aquí en este sector estamos colocando un autobre de 400 milímetros para hacer la evacuación de las aguas lluvias y las aguas hervidas Esto es un sistema combinado que se tiene en toda la ciudad pero en los sumideros se colocan unos sifones para evitar la subida de los malos dolores en época de verano Estamos avanzando con esto, estamos ya con 200 metros de colocación de tubería Una vez colocada la tubería para evacuar aguas lluvias y hervidas se procederá a levantar el pavimento deteriorado y se reemplazará con una capa asfáltica Le vamos a poner una nueva carpeta asfáltica a todo lo ancho de la tubería y en los sectores todas las tuberías de agua potable que han sido rotas porque van de un lado a otro se cambiará y se pondrá nueva desde la toma hasta el medidor para evitar que las uniones que se podrían generar produzcan daños futuros al pavimento Las aguas que bajan de las partes altas serán encauzadas por los sumideros que se construyen en las esquinas de las vías Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas